Bueno, este es el inicio de todo un plan de lucha que hace salud, por el que no tenemos respuestas de parte del gobierno, y queremos recalcar dos puntos principales. El pase a planta de los compañeros precarizados, desde los compañeros del Malbrán, el interior. No puede ser que sigamos en esta situación de becas, contratos de guardia, cuando finalmente tendrían que estar con contratos de planta permanente, por un lado. Y por otro lado, estamos pidiendo un incremento exclusivo para el sector salud, que es de 10.000 pesos, para el riesgo laboral, que incluiría a todos los trabajadores de la provincia. Esto ya se hizo un pedido, ¿no? ¿Tuvo respuesta por parte de las autoridades de salud? El pedido se presentó el día 20 de agosto. El día 3 de septiembre cumplieron los plazos, tuvimos una reunión con el gobierno, y lamentablemente no dieron respuesta a nada. Es más, no tienen conocimiento que le habíamos entregado los petitorios. ¿Cómo continúa esta situación? Bueno, continuamos con planes de lucha, cada hospital, cada CAPS, va a decidir la metodología. Por ejemplo, los compañeros de Carlos Bravo están ahora por empezar a hacer un corte, y Caño también. Y bueno, entonces cada hospital va a ir decidiendo, va a ir comunicando qué va a hacer, y probablemente la semana próxima vaya a haber otra manifestación nucleando a toda la provincia. Gracias. 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 Gracias.